Los fuertes calificativos vertidos en este audio hacia la alcaldesa de Monsefú Rita Yasta Giles en una protesta organizada por su teniente alcalde Víctor Puicón Yuen ha desencadenado que la autoridad de DIL decida querellar a su primer regidor. Rita Yasta expresó haberse sentido maltratada en su condición no solo de autoridad, sino también de mujer y madre de familia. Yo ya he hecho un documento ante la Fiscalía porque ahí sí me tienen que demostrar todas las pancartas que ellos han colocado, todo lo que ellos han dicho me lo tienen que demostrar ante la Fiscalía. ¿Y una denuncia? Una querella, nosotros sí. ¿Hay objetivos muy graves que se han soltado en un audio, que se pudo escuchar ese día? Terriblemente, terriblemente, porque yo creo que como autoridad, como madre, como mujer y como persona, yo creo que los calificativos que ellos han hecho me lo tendrán que demostrar en la Fiscalía. ¿Usted se ha sentido muy lastimada por esta actitud, por esos calificativos? Por supuesto, si viene de un grupito de personas que en vez de ponerse a leer qué es lo que dice la ley de contrataciones, ellos comienzan a difamar. Y yo creo que la difamación se tiene, si yo no puedo decir a una persona determinado calificativo mientras no tenga la documentación y no sepa efectivamente... La protesta fue en rechazo de la contratación de Cristian Pinasco Montenegro como presidente de la Comisión Evaluadora de Empresas para la Obra de Alcantarillado y Desagüe, no solo porque tendría procesos judiciales en la ciudad de Iquitos, también porque no se consultó en sesión de consejo su designación. Rita Allasta asegura que estas declaraciones del Teniente Alcalde no son más que producto del desconocimiento sobre las leyes de contrataciones. Lamentablemente nuestro regidor no conoce la ley de licitaciones. La ley de licitaciones se dice muy claramente en su reglamento que es la responsable o el titular del pliego la que tiene que formar su comité para este tipo de licitaciones. Es la titular del pliego, ¿por qué? Porque cualquier problema que haya no le van a echar la culpa a los regidores, sino a la responsable del pliego. Indicó también que esta protesta tuvo una intención totalmente política, pues como se aprecia en imágenes fue organizada por el Frente de Defensa de Monsefú, el mismo que tiene como presidente a Jorge González, candidato a la Alcaldía Monsefuana en seis oportunidades. Lamentablemente de repente mi primer regidor tiene deseo de ser alcalde y el que convocó esta marcha fue el presidente del FREDEN, el presidente del FREDEN que es una persona que seis veces viene candidateando a la Alcaldía de Monsefú y hasta ahora no tiene la oportunidad de ser alcalde. En el plano municipal, la alcaldesa descartó que se haya decidido sancionar al regidor por esta actitud. Indicó que se le ha aconsejado buscar el diálogo antes de realizar actos que puedan empañar la gestión edil.